Me tienes entre tus redes Y crees que es difícil de ti yo escapar Pues eso es lo que tú quieres De que yo me vuelva de ti a enamorar Piensas que soy un juguete Que a tu antojo puedes manejar Pero te has equivocado No soy lo que tú has pensado Verás que es muy caro Lo vas a pagar No creas que te odio Mujer, te compadezco Pues esa vida Así no te va a durar Porque el orgullo durará Muy poco tiempo Y el que creía que era tuyo Solo sentirá desprecio El amor no tiene precio Cuando se ama de verdad No creas que te odio Mujer, te compadezco 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 Mujer, te compadezco